Cuando visite Cantú no me imaginaba Cuando buscaba en la plaza la vieja no estaba A mi me costaba trabajo saber que pasaba Hasta que yo hablé con Amando, todo me explicaba mamá Mamá me dejaba dormido no me despertaba Cuando buscaba en la plaza saber que pasaba A mi me costaba trabajo para ver que pasaba Estaba allá bailando música cubana Mi mamá, mi mamá se fue y me dejó Se fue pa' la azúcar Óyeme con Juana, con Cepa y Tuca Se fue pa' la azúcar Óyeme, me mando a darse un traguito Se fue pa' la azúcar Óyeme, si hay azúcar Se fue pa' la azúcar Óyeme, si hay azúcar Mora, ya se hay azúcar Se fue pa' la azúcar Se fue pa' la azúcar De cabeza y pie de enriba 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 Te voy a echar azuquita, ay échale mamita Échale azúcar, a mi me gusta Te voy a echar azuquita Se te sube la vida y ruina Te voy a echar azuquita Ay te lo digo mamita Te voy a echar azuquita Báilame conmigo, báilame a una negra Te voy a echar azuquita ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sng corr Istrúquita, ay! ¡Bueno calma! ¡Gracias!